hola hola qué tal y bienvenido aquí a mi escuela de belleza gratuita este que es tu salón de clases y este look tan buscado tan solicitado un look desnudo limpio al natural que lo podamos combinar con cualquier labial dependiendo de nuestros gustos y nuestras necesidades que además no tiene el límite de edad porque lo pueden utilizar todas y todos desde los 13 hasta los 100 años así pues mi querida y bella y respetada comunidad esta masterclass explicada pasito a pasito como solamente se hace aquí en tu escuela de belleza gratuita comienza ya y damos comienzo a esta entretenida masterclass con tips durante todo el proceso de este vídeo así pues para que te invito a que te quedes hasta el final y además con este look que lo puse limpio desnudo porque es un look muy solicitado créame que sí porque entre más grandes citas estamos de pronto ustedes no sean así como yo que cambian y cambian de look de pronto sean más conceptuales más naturales más clásicas de pronto a ustedes les puede dar más dificultad el cambiar de look pero yo también las invito con esta clase que lo puedan hacer ustedes mismas es el look que siempre hemos querido que sea natural que sea poquito como nosotros decimos maquillenme pero maquillenme poquito que nosotros nos sintamos bellas que nuestra piel se vea formidable y que no nos veamos nunca recargadas eso es lo que siempre siempre buscamos y ese es el motivo porque muchas mujeres grandes citas dejan de maquillarse o no se maquillan porque tienen ese miedo de que cuando se van a maquillar o las maquillan mal o las maquillan muy fuerte o con muchos productos y se ven sobrecargadas entonces para que no nos pase eso ese es el look que les traigo ahorita explicadito pasito a pasito y voy a comenzar con el primer mandamiento de esta escuela de belleza gratuita y es la preparación de la piel igual que tu maestra yo lo hago una hora hora y media antes y si yo me voy a aplicar dos cremas o si yo me voy a poner el tónico el antisolar la crema hidratante yo voy esperando como tres horas y paulatinamente voy poniéndole los productos a la piel para que con el pasar del tiempo todos los productos que le pusiste a tu piel se absorban naturalmente la hidratación y la preparación de la piel es un punto muy muy importante en un buen acabado de maquillaje y que éste sea más duradero y que sea más resistente a la humedad que como la vas a preparar con todos los productos que el tipo de piel que tú tienes necesita bueno mis amores entonces comencemos manitos limpias y yo voy a comenzar como siempre comienzo mis tutoriales y lo recomiendo por los ojos porque porque nos da más facilidad de manipular el maquillaje y hacerlo libremente sin tener que cuidar que la piel la vamos a manchar que la vamos a rayar que la marcamos aquí con el dedo que se nos cayó producto aquí y empezamos a quitar y a poner otro poquito de polvo y otro no 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 evítese todo eso hágalo primero los ojos y después si usted va a usar pestañas postizas o se las va a poner a otra persona hágalo también para que le dé tiempo de que de que si esa persona no tolera las pestañas postizas usted sepa y se las pueda quitar porque la persona empieza a llorar y no se las aguanta y no se las aguanta por muchas razones es que yo recomiendo y no soy yo son muchos profesionales que siempre recomiendan que nosotros debemos hacer primero los ojos así pues mis queridos estudiantes visitantes transeúntes los que hacen la piel primero traten al menos una o dos veces hacerlo hasta que se acostumbren y van a darme razón que pueden manipular la piel más libremente y hacer el proceso de maquillaje hasta más rápido porque no estás cuidando de no manchar o ensuciar tu piel voy a comenzar con el concealer o corrector me gusta y lo recomiendo porque esto tiene pigmento para cubrir todas las hiperpigmentaciones más oscuras que nosotros tenemos en la bola del ojo o en la ojera mientras que una pre base de sombra nunca tienen la pigmentación posiblemente te queden las sombras más adheridas si tienes el pie la piel muy grasosa o el párpado muy caído pero sabes que esa pre base de sombra nunca tiene la pigmentación necesaria para cubrir esto oscuro entonces te pones el concealer después la pre base y todo yo que es lo que les enseño a maquillarnos con menos productos y en especial las pieles maduras así pues concealer o corrector como lo puedes aplicar con esponja con pincel o con tu dedo y si es con el dedo con el dedo anular porque es el que menos fuerza tiene de la mano y porque este párpado y si ya es grande y si ya es después de los 50 es muy delicadito y además la piel muy fina y tenemos muchas lineas citas de expresión y si lo manipulamos con estos dedos que tienen más fuerza esto va a contribuir a que la piel se caiga más y eso es lo que nosotros no queremos yo les digo cómo lo hacen y el por qué lo hacen a comenzar ya y para mis ojeras mega concealer de la compañía moira me encanta porque tiene un contenido de amarillo formidable de verdad que si me encanta su pigmentación y en especial para este look que lo que quiero es iluminar mi párpado porque no vamos a hacer como muchos colores pero si quiero que mis pigmentación de mis ojeras si realmente se cubra perfecto este es el que voy a utilizar y miren la cantidad de amarillo que tiene yo voy a empezar con golpecitos a mí me gusta mucho con golpecitos porque acuérdese pero muy suavecitos porque acuérdese que este párpado ya tiene linecitas de expresión ya tiene de pronto poros abiertos uno no sabe o está más caído entonces esto me ayuda muchísimo porque las aplicaciones para la piel madura y para el párpado maduro nunca se hacen en el estilo para brisas así con los pinceles eso tú lo puedes hacer cuando tu párpado está joven cuando por tu párpado tiene colágeno y tu piel pero cuando ya uno está grande esas aplicaciones que se hacen esas muchachitas y tiene que no mi amor ya pasamos por ahí no nos queda bien porque el pigmento no penetra en nuestras líneas de expresión porque muchas veces es volátil y no se queda pigmentado en nuestra piel lo de nosotros es tap tap golpecito 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 mire yo con lo como lo estoy haciendo con el dedo y en especial en estas rayitas aquí que hay tantas líneas citas pequeñitas de expresión entonces yo lo que hago es esto así y así miren me hago todos mis párpados miren con este concealer después inmediatamente aprovechando que el concealer te lo deja así como todo pegajosito yo recomiendo que no lo sellemos porque si le ponemos polvo cuando lleguen las sombras que son también como polvo en esas presentaciones así porque no van a ser sombras grasosas porque para la piel madura no recomiendo ese tipo de presentaciones porque además por las líneas de expresión y por lo general si es un párpado maduro ya tiene caída y roce de esta parte del cris abajo y ese tipo de sombras saque las de su cosmetiquera que las sombras en aplicación grasos y está para piel madura no no los usen que no es bueno porque usted va a ser espabilar y espabilar el día y eso se va recogiendo en el cris es lo mismo por lo cual les estaba hablando de que no recomiendo que tú los selles con polvo porque entonces lo vas a secar y cuando lleguen las sombras no se van a pegar también como yo quiero que te queden como tatuaje porque el párpado maduro necesita mucha pero mucha adherencia del pigmento en la piel por las líneas de expresión por los poros porque no tenemos tanto colágeno y por lo que general el párpado ya tiene roce de piel con piel esas son las razones y el invitado es visa art miren estos colores que yo sé que están en todas las paletas y sigo recomendando y en especial para estos looks desnudos este tipo de colores y esta es la paleta que voy a utilizar si ven alcanza a ser un color vainilla pero nunca blanco y con ese es que vamos a comenzar y para mi aplicación voy a utilizar este pincel de la compañía crown miren para poder hacer tap 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 en mi piel miren como lo vamos a poner y no mucha cantidad porque con este mismo después que vamos a hacer con un pincel de plumita les voy a mostrar cuál es que lo vamos a seguir difuminando entonces vamos a aprovechar eso pegajos hito que les dije del conciler miren para que se pegue la sombra de esta forma mí ok de esta forma así mismo vamos a hacer lo mismo en el otro ojo y les recuerdo que siempre ven la clase completa yo no soy la maestra que tengo la piel ya hecha o las cejas hechas o alguna cosa no yo lo muestro como es todo el proceso voy a hacer lo mismo en el otro y también me gusta mostrar la aplicación del producto para que ustedes mismos vean que yo me estoy poniendo el color que yo les digo y el producto que les mostré porque les digo eso porque de pronto hay personas que no son tan honestas con el producto entonces te muestran uno pero se aplican otro aquí está con el otro pincelito le vas a hacer de esta forma para que para cualquier excedente que lo quité nos vamos para inmediatamente la bola del ojo y miren vamos a poner el café más claro de la paleta el más claro lo vamos a poner de arriba abajo aquí primero en la bola del ojo ven que no es mucho la diferencia miren porque acuerde que lo que estamos haciendo es un maquillaje completamente desnudo vamos a llevarlo de esta forma miren con un pincel completamente limpio y sin producto te vas a hacer el cris del ojo porque porque vamos a hacer un blend in total de los dos colores para que el difuminado quede perfecto y lo vas a empezar en movimientos circulares mire que yo no tengo más producto yo lo estoy haciendo es para que queden bien unificados en especial en esta parte esto es una gran técnica del maquillaje desnudo y a la gente se le olvida este detalle y el ojo no se ve limpio en especial cuando yo estoy haciendo fotografías de súper alta definición y primeros planos entonces yo quiero que realmente estos colores nunca se vea donde hice un color el otro sino que esté bien muy bien difuminado estos colores siempre hacen ver el párpado desnudo así pues que seguimos con el delineador es bien básico para este tipo de look y sobre todo quiero que te concentres en la raíz de las pestañas para que así si no te vas a poner pestañas postizas entonces que tus pestañas cuando pongas la máscara se vean mucho mucho más rellenas mucho más full en la raíz de ellas para que no se vean esos espacios citos como en blanco cualquier tipo de delineador que tú escojas para tu look cuál es el que yo te recomiendo el más natural posible porque si estamos hablando de un maquillaje desnudo natural eso incluye que su delineador sea con tendencia natural no se les olvide y además que sea con producto resistente a la humedad ya que las líneas de los ojos tanto la superior como la inferior está considerada una zona húmeda porque está muy cerca donde hay lágrimas o hay líquido que es el ok bueno mis amores vamos a seguir con el delineador yo voy a utilizar uno que me gusta mucho para hacerlo muy definido que es el de inglor lo voy a hacer bien bien delgadito dentro de las pestañas y este es el delineador que voy a utilizar hoy aquí lo tengo ya preparado en mi pincel mire lo que yo les digo estoy mirando a mi espejo y ustedes me van a ver así bien natural es el que yo me voy a hacer hoy delineador finalizado así quedó mi delineador yo espero que el tuyo esté perfecto vamos a continuar con las pestañas y el por qué les dije que su delineador fuera bien full bien definido porque aquí tienes opciones que si quieres te pones pestañas pero si no quieres pestañas una buena capa de máscara es suficiente y aquí me voy a poner también estas que dice so big esa va a ser la máscara que al final yo me voy a poner pero yo sí me voy a poner pestañas claro que sí de caro sandoval sin crueldad animal qué bueno que dejaron los animales en paz nada de fox nada de mink pelo completamente natural y aquí tengo la colección 3d me encanta y hoy me voy a poner concretamente la número 5 mirenla acá esta es la que me voy a poner hoy para este look y sigamos así naturales desnudas limpio eso es lo que yo quiero en este look para usted pestaña completamente lista y si ustedes quieren aprender cómo ponérselas abajo en la cajita de información les dejé un tutorial cómo lo pueden hacer y cuáles son los tipos de pestañas miren qué tan fácil en tres pasos en el centro de nuestras pestañas después haces la punta de adentro del lagrimal y después la de exterior vean el tutorial para que vean qué tan fácil es pestañas postizas listas y siempre lo he dicho que nos ayudan muchísimo espero que ustedes hayan aceptado la invitación de ir a ver la masterclass que está aquí abajo de todo lo que debemos de saber de las pestañas postizas y también de las pegas porque es importante saber cuál es la que mejor nos queda para nuestras necesidades vamos a continuar con la base y aquí me lo voy a aplicar con los dos pinceles favoritos míos de base de la compañía sigma son kabuki que quiere decir que están planos son muy tupidos muy suaves y eso nos ayuda a que todas estas fibras naturales de este pincel lleguen a nuestros poros que por lo general ya están abiertos y a todas las líneas citas de expresión después yo me lo sé con muy bien con mi ventilador y así la base queda perfecta y bien combinada con la humectación de mi piel que ya hace más de dos horas la tengo aplicada así pues que base y la invitada es nada menos y nada más estas de kiss que me encantan mírenlas aquí aquí están las dos está más clara es la 310 y esta es la 325 de la compañía kiss completamente fluidas livianas pero de muy buena pigmentación me encanta además tienen dosificador en gotero que eso me encanta para uno controlar la calidad que son en envase de cristal para uno ver bien el contenido y el color eso es muy importante o al menos yo lo veo en las compañías de cosméticos entonces vamos a comenzar hoy concretamente me voy a poner únicamente una la 310 estuve montando en bicicleta la semana pasada las que siguen todas mis historias y siempre me cogí mucho más sol del que yo no pretendía y mi piel está muy tan entonces me voy a poner la más oscurita miren tienen el dosificador que esto me encanta y además para uno no contaminar el contenido no tener la piel y que esté ahí no esto es muy bueno esa dosificación no se les olvide agitar muy bien los productos porque muchas veces han estado mucho tiempo de la misma posición y los componentes adentro se separan y hay veces decimos ahí es que el producto no sirve ahí es que hay veces no lo sabemos ni aplicar no ni siquiera los agitamos o ni siquiera nos tomamos el derecho de ver qué es lo que nos dicen aquí en las etiquetas ojo con los productos y sobre todo las fechas de vencimiento mírenlo acá una dos tres creo que con esto va a ser suficiente para toda mi piel comencemos aquí me la voy poniendo en los cachetes y acá y acá yo creo que sí que con esto nos da entonces a mí no me gusta ni les recomiendo que hagan en aplicación en abanico o no haganlo de esta forma para que así su piel lo pueda como absorber que ustedes lo puedan como depositar digámoslo así le están depositando color también les recuerdo que no se lleven las bases ni los productos hasta la línea hasta allá hasta allá para que no vayas a perder ese contorno tuyo natural entonces no lleves los productos hasta la línea y tocando el cabello sabes que pasa que después es imposible limpiar el cabello y uno queda como digo yo con el aura o uno queda con una sombra blanca alrededor de todo el cabello entonces para que eso no nos suceda vamos a llevarlo no hasta arriba hasta el final y así esto nos da un acabado más natural miren qué belleza ahora una vez que lo deposite yo empiezo a hacer movimientos circulares como me van viendo pero yo nunca separo el pincel de la piel miren y suave no estoy estrellando las cerdas ahí no 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 con este mismo pincel que vamos a hacer vamos a llevarnos de la línea de la mandíbula o el jab como se dice entonces lo vamos a extenderme para que nos quede como blending hacia abajo también y no tengamos esa diferencia tan fea que se ve la cara blanca 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 y el cuello de otro color o viceversa para que lo tengamos muy en cuenta de verdad de alto cubrimiento y es fluida completamente mate y me gusta porque después que me la aplique voy con la transpiración natural del tiempo que es normal y ella va cogiendo un glow un glow en mi piel divino y siempre me pregunta te aplicaste otro producto cuál es tu iluminador no no es la iluminación es el proceso natural de la transpiración de mi piel del medio ambiente combinado con una buena hidratación que va saliendo ese glow así natural bello bello vamos a continuar con secar la base con el ventilador este es el pincel que estaba utilizando de la compañía sigma ahora con un mismo kabuki pero a esta vez de la compañía japoniski y completamente limpio y mi amigo infalible el ventilador que está en mi mano ya hace 30 años en 1990 tuve mi primer ventilador nunca se ha ido de mis manos porque las ventajas que me ofrece para la piel y para el proceso de maquillaje son infinitas aquí abajo también hay un tutorial el por qué recomiendo los ventiladores bueno a ventilar la piel perfecta base completamente terminada y les recuerdo que es el momento las que necesitan polvo aquellas mujeres que realmente por cubrimiento de manchas porque tengan la piel con demasiado acné porque tengan la piel que transpira mucho porque sean muy grasosa es las personas que yo les recomiendo polvo si ustedes son como yo tienen una piel bella una piel buena yo considero saltes en ese paso en especial en la piel madura porque el polvo es uno de los grandes enemigos nosotros tenemos espacios donde llenar con ese polvo y ahí es cuando las arrugas se nos ven del tamaño de los dedos de uno entonces yo el polvo en la piel madura tiene que ser extremadamente necesario para poder aplicarlo o recomendarlo así pues que vamos a continuar a terminar esa área de los ojos inferior la línea del agua y yo como es un maquillaje desnudo voy a seguir con el color más claro y un pincel como me lo están viendo este es de la marca crown creo miren si de la marca crown y lo vamos a pegar muy en la raíz de las pestañas miren o si quieren también lo pueden dejar sin línea pero a mí definitivamente si me gusta y recomiendo este poquito acá muy neutral muy neutral miren cómo vamos ahora con un pincel pequeño y limpio ojalá que sea de difuminar lo vamos a difuminar para que sea muy tenue porque acuérdense que nuestro look es completamente natural aquí me encontré uno perfecto un mini pincelito limpio perfecto para poderlo limpiar bien y difuminar si tienes ojos pequeños no te hagas líneas negras acuérdate que lo negro cierra espacios y tus ojos se van a ver más pequeños entonces no te hagas líneas oscuras en la línea del agua continuamos con nuestro concealer yo tengo el número 300 de la compañía moira muy concentrado en amarillo porque yo lo necesito aquí y con mi pincel kabuki al detalle lo vamos a hacer de esta forma lo vamos a ir difuminando poco a poco no crean que fue mucha la cantidad no lo que pasa es que es muy concentrado y hay que difuminarlo muy bien entonces yo empiezo con este pincel y mire le voy difuminando pero a la vez quitando excedentes porque lo voy haciendo por los lados que está limpio mire y él así se va difuminando y mermando como ese efecto blanco o amarilloso que tiene mire vamos a continuar con el contorno y a mí me encanta después de que ya tú tienes el canvas la base con tu polvo si te lo pusiste tu corrector en fin porque ya él en la piel está como limpia vamos a hacer este good glam look con esta misma paleta mírenla aquí muy bien yo creo que me van a ver muchos looks con esta belleza de paleta porque mírenle estos colores como que me hubieran escuchado vamos a hacer una paleta como la que le gusta la maestra gloria pelo que no tenga esos colores que parezcan espejos en nuestros pómulos miren qué lindo yo me voy a poner este good fortuna buena fortuna se llama el color me lo voy a poner acá mire uy me encanta tan natural no 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 qué belleza de paleta por dios ahora sí tienes más opciones si quieres te pones blush o si no te dejas como estás yo me voy a poner como está tan lindo todo este color que están viendo en la paleta este mismo con este pincel mire lo que también me encanta de la compañía se forma aquí temo le el excedente y aquí mismo se fue un mire con el mismo pincel el mismo producto porque me gusta mostrarlo aquí mire le quitas el exceso y te lo pones acá mire mire en el párpado en el criss así con el pincel grande como lo están viendo mire mire pero qué bella estoy oh my car que nosotros debemos quitarle la base el corrector el polvo todo este es concretamente el color miren no tiene rojo no tiene ese café oscuro porque eso me lo hace muy oscuro y me da esa pigmentación rojiza que no la quiero y vamos a comenzar y siempre recomiendo que sea de la parte de la mitad hacia atrás para que para que el producto que le pusimos se acabe y cuando nosotros vamos a retocar la parte de adelante de la cabeza de la ceja que es la parte principal este pincel no tenga mucho producto y así esta parte será bien natural y no será oscura porque aquí ya no hay tanto producto como el que yo tengo en este momento en mi pincel eso es el por qué les recomiendo de esa forma yo voy llevando el producto mire y la voy llenando poco a poco miren qué fácil miren observen que ya mi pincel no tiene tanto producto y la cabeza de mi ceja me va a quedar bien natural me sigo me hacemos la similitud de los pelitos de adelante volteas el pincel para que lo logres mira así 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 miren qué bello ojo mire vamos a continuar con nuestros labios y también para gustos los colores aquí te puedes poner el que tú quieras el rojo el café el naranja el rosado el que quieras yo voy a comenzar para delinear lo con este delineador de mac su nombre es doble time doble tiempo lo voy a hacer bien natural en la línea de mis labios este es el tono que me voy a poner de la compañía mac y ya que estamos así desnudas con un look muy limpio voy a abrir un poco la cámara para que ustedes me vean qué fácil voy a hacerme mi cabello y el por qué moldearlo un poco antes nos ofrece más posibilidades para cualquier otro estilo a organizar un look como que se pierda uno en los mismos colores naturales entonces mire yo estaba de esta forma y yo tenía mis rolitos puestos ver aquí yo tenía este este y este vea lo que atrás entonces qué me voy a hacer con esto voy con mis dedos como ya esto está formalmente moldeado entonces lo voy a abrir con mis dedos y voy a coger mi cabello hacia arriba para así completar un look aún mucho más limpio también las invito a que cambiemos de peinados hay muchas veces en especial después de los 50 años nos da dificultad cogernos nuestro cabello y más hacia arriba por eso que cogemos que la papada que las orejas que mi nariz y yo no sé que nada de ese en ese cambio de ese de ese chance siempre de refrescar su look ven que fácil tuve que ir a la peluquería no completé mi otro 50 por ciento de mi look si si ya me lo agarro aquí con esto lo pongo bien adentro de mi cabello para que me dé la opción de yo manejar las puntas naturales como yo quiera ok como voy a completar este look con unas buenas aretas y más que estoy desnuda que estoy peinada alta las aretas son imperdonables y ustedes saben que me encantan todas me voy a poner estas yo no me pongo aretas pesadas todos los días porque a mí no me gusta que se rajen las orejas cuando usamos mucho por mucho tiempo los accesorios muy pesados entonces yo por eso los mario nunca me pongo iguales y nunca me los pongo pesados cuando yo voy a ver una areta yo lo primero aparte de que me guste yo le hago así dijo uy no eso tan pesado no me lo aguanto en mis orejas y además porque la piel se nos raja se nos parte entonces tengan en cuenta eso también en cuanto a las aretas aretas pantallas arcillos a esto le dicen de muchas formas muchas en muchos países diferentes miren miren valió la pena los rolitos arriba miren y así tampoco si tenemos el cabello no tan limpio entonces tampoco nos va a ver las personas que nuestro cabello no está formidablemente hecho no está bello para el look desnudo que les propuse espero que este sea uno de sus favoritos espero que compartan la clase espero también que me den manito arriba porque para mí es la mejor retribución de mi tiempo de mi cariño y mi dedicación y respeto para todos ustedes bueno mis queridos estudiantes visitantes la clase al desnudo con este look completamente natural sin límites de edad sin límites de ningún evento de ninguna temporada del año porque es abierto para todas absolutamente todas las mujeres de que edad desde los 13 hasta los 100 o sea todas bueno mis queridos estudiantes visitantes transeúntes ojalá si es la primera vez que estás en tu salón de clases te espero la próxima semana que las clases son explicadas pasito a pasito y que es solamente una vez a la semana que puedes ver la clase en pedacitos toda la semana pero lo más importante que la práctica y la constancia hacia el maestro así pues mis queridos estudiantes no me falle nos vemos aquí la próxima semana con otra entretenida masterclass les mando un beso así más con todo mi corazón se les quiere se les ama y se les respeta y lo único que quiero que seas inmensamente feliz y sanita o sanito bye bye